Un hermoso y ya primer día de la semana. En verdad que hoy, este estudio de este día, en mi corazón, he guardado tus dichos. Es el tema de hoy, que esto nos va a llevar a entender el por qué estamos a veces tan consecutivos en este canal a hablar de lo que debe de ser y lo que son los mandamientos de Dios. En mi corazón, he guardado tus dichos. Lindas palabras de este salmista que hoy deben de repercutir esas palabras en el corazón de toda persona que dice amar a Dios y amar a Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, hoy, pues también por la gracia de Dios, está conmigo el pastor Raúl Reyes, a quien le doy la bienvenida. Pastor, un primer y hermoso primer día de la semana. Gracias, pastor. Un lindo, es un privilegio, pastor. Un gusto, un gozo que hay en nuestro corazón venir poder a compartir la escuela sabática con nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal, pastor. Amén. Lindo, porque sabe, pastor, que nosotros tenemos el privilegio de poder tener nuestro librito, nuestro manual, pero hay muchos hermanos que no tienen ese privilegio en algunos lugares de otros países. Ya. O incluso aquí mismo hay gente que no puede salir de sus hogares y no tienen el privilegio de tener estos libros. Entonces, nosotros los tenemos y aprovecharlos. Es el único medio que nuestros hermanos tienen de estudiar en la escuela sabática, que es nuestro canal. Así es. Nuestro canal o las plataformas que Dios ha puesto. Entonces, pastor, gracias. Gracias por la oportunidad, pastor. Gracias, pastor Raúl. Y bueno, pues vayamos a lo principal. Y lo principal es siempre doblando nuestras rodillas, ponernos en oración en los brazos de aquel que sabe nuestras necesidades. Te invito para que nos acompañes a ir de rodillas y orar y pedirle al que tenemos que pedir, a nuestro Señor Jesucristo. Señor y amante Padre, agradecemos, Padre, la oportunidad de cada día, de cada hora, que nos permites, Padre, hablar de tu palabra. Y como dijo David, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos. Que cada uno de aquellos, Padre, que estudiamos tu palabra, tu espíritu nos despierta y nos haga entender, Señor, la importancia que tienen esos mandamientos que tú dejaste escritos a través de la mano de Moisés, pero inspirado por tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Señor, quédate con nosotros en estos minutos y que podamos, Padre, en realidad, proyectar lo que hoy en día el estudio tiene que impactar nuestros corazones. Sí, Señor. Te pedimos, Padre, y te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Pastor Raúl, pues si quiere abrir con el tema. Bueno, Pastor, este la, el, quisiera que, pero hoy no estamos poniendo los versículos en la pantalla, así, Nachito. Sí. Porque vamos a, a ver, Salmos capítulo 119, del 1 al, es mucho, vamos a ver unos 5 versículos, del 1 al 5. Salmos 119, del 1 al 5. Salmos 119, del 1 al 5. Versículo 119, del 1 al 5. No me dejes enteramente. Pastor, guardar, guardar los, guardar los, los mandamientos de Dios y guardar la palabra de Dios. Nuestro corazón es tan importante que nos guiemos, que nos dejemos guiar por la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Amar a Dios, yo creo que significa obedecerle. Así es. Obedecerle. Porque la palabra de Dios dice que el que dice que le ama, tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y la palabra de Dios dice que él no quiere sacrificios, él quiere obediencia a nosotros. Y sabemos que la palabra de Dios es perfecta y que los mandamientos de Dios nos van a guiar a la verdad. Mira lo que dice la lección, pastor, de esta semana. Andar por el camino perfecto es otra forma en que los salmos describen la vida recta. Conducir, conducirse sin tacha, describe un sacrificio sin defecto que es aceptable a Dios. Del mismo modo, la vida del justo que es un sacrificio vivo. Luego dice, no debemos estar manchada, no debe estar manchada por el amor al pecado. Una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto, lo que significa que la persona toma una dirección correcta en la vida. Que agrada a Dios. Tanto, tan hermosa la palabra, pastor, que es que andar por el camino perfecto es una forma en que los salmos describen la vida recta delante de Dios. Yo creo, pastor, que a nuestro Dios le gusta que nosotros seamos obedientes y que vivamos delante de él una vida recta, pastor, ¿verdad? Así es. Y que día a día nos consagremos y que nuestra vida pueda reflejar verdaderamente quiénes somos, en quién creemos, a quién servimos. Y es interesante, queridos hermanos, que aquí la lección dice que andar por el camino perfecto es otra forma en que los salmos describen la vida recta delante de Dios. ¿Por qué tenemos que vivir una vida recta delante de Dios y una vida consagrada delante de Dios, pastor? ¿Por qué? Porque Dios le agrada y porque nosotros somos cartas abiertas y cartas leídas hacia los demás, ¿verdad, pastor? Todo nuestro testimonio, la manera como nos conduzcamos en esta vida como cristianos, va a reflejar verdaderamente quiénes somos. Yo creo que muchas de las personas que nos conocían antes, pastor, antes de ser cristianos, antes de conocer el mensaje, ahora que nos ven, que nos encuentran, ven algo raro en nosotros, algo raro, algo diferente. Y a veces nos preguntan, ¿qué has hecho? Que veo que eso es algo diferente. Incluso, pastor, mire que muchos de nosotros cuando conocimos este mensaje, hemos abandonado tantas cosas que practicamos antes. Por ejemplo, a ver nuestra manera de comer, de alimentarnos. Hasta en eso hemos cambiado. Una vida recta delante de Dios significa hacer cambios. Cambios. Cambios en nuestra vida para que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que también que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, por eso templo y morado del Espíritu Santo, ¿verdad, pastor? Sí. Y vivir una vida recta delante de Dios significa todo eso, hacer un cambio y permitirle a Dios que haga una transformación en nuestro corazón. Para que Dios pueda usarnos, pastor. Bueno, yo, pastor Raúl, en realidad me quedo sorprendido como Alef en estos salmos da ese mandato del Señor y habla de esa seguridad en la cual él se puede encontrar si hace la voluntad de Dios. Por eso él dice ahí en el Salmo 119, versículo 4, él dice, Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No es cuestión de que hay que ponerlos en una esquina, hay que protegerlos con vidrio. No es cuestión de decir, estarlos limpiando y desempolvando los mandamientos del Señor. Lo que Alef está diciendo es que en realidad eso de guardarlos es cuando uno obra a través del conocimiento que dan estos mandamientos de Dios. Por eso miren cómo dice el versículo 6. El versículo 6 dice, Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. En pocas palabras, Alef, lo que está queriéndonos decir para nuestra enseñanza y nuestra vida es que en realidad los mandamientos de Dios deben de ser grabados quizás sí en nuestra cabeza y en nuestro corazón pero al mismo tiempo obrados. O sea, no se puede decir yo conozco los mandamientos de Dios una cosa es conocerlos y es importante pero otra cosa es actuar de acuerdo a la orden de los mandamientos de Dios. Tristemente, hoy mucho cristiano que aún trae la Biblia en su mano y la abre todos los días dice que esos mandamientos fueron clavados en la cruz del Calvario. ¿Qué caso tendría que nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto por algo que Él mismo inspiró, Él mismo dio a su pueblo y que simplemente solamente un tiempo los mandamientos de Dios se obedecieron pero que a hoy en día muchos cristianos se dan cuenta que los mandamientos de Dios pues no son pasajeros porque aún si les pregunta a uno ok, entonces tú puedes desear a la mujer de tu prójimo y no pecar no, eso no, bueno, ese es uno de los mandamientos tú puedes robar no, eso tampoco no es uno de los mandamientos y entonces ¿por qué? lo único que ellos crucifican en realidad son un mandamiento que es el cuarto mandamiento y que ese habla de un día de reposo que Dios pide al cristiano que se guarde por amor pero no es tanto que el cristiano lo puede hacer en verdad que vamos a ver cómo es de que estos mandamientos se pueden guardar solamente a través del apoyo de el poder de nuestro Señor Jesucristo y claro así lo dice también la sierva del Señor vamos a ver entonces estas notas miren podemos guardar la ley solo apropiándonos de la justicia de Cristo aquel cristiano que dice que no hay que guardarlos pues no tiene esa justicia del Señor porque Cristo dice separados de mí nada podéis hacer los que guardamos los mandamientos de Dios no los guardamos porque tengamos la fuerza tengamos el poder tengamos la sabiduría no los guardamos porque Cristo nos da la fuerza nos da la sabiduría y el entendimiento para hacer lo que se manda Juan 15 5 cuando recibimos el don celestial la justicia de Cristo encontraremos que se ha provisto para nosotros la gracia de Cristo y que los recursos humanos son impotentes Jesús dio el Espíritu Santo en medida abundante para las grandes emergencias para ayudarnos en nuestras debilidades para darnos fuerte consolación para iluminar nuestras mentes y para purificar y enlobrecer nuestros corazones y esta es las grandes verdades que hoy los que guardamos los mandamientos de Dios podemos entender miremos esta otra cita esta otra cita que nos lleva a comprender acerca de lo que hemos leído encarecer al tentado a que no mire a las circunstancias a su propia flaqueza ni a la fuerza de la tentación sino al poder de la palabra de Dios cuya fuerza es toda nuestra ya ven o sea en realidad al débil al flaco a aquel que está tirado solamente hay que dirigirnos al que tiene el poder para levantarnos para darnos ese vigor y ese amor que necesitamos para darlos a otros y por eso dice el dicho como decía la lección o lo dice la lección en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti en pocas palabras todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios pues en verdad que está desobedeciendo a Dios y está pecando a Dios o contra Dios miremos esta otra esta otra que en la cual vamos a entender mejor Cristo es nuestra esperanza los que confían en Él son limpiados la gracia de Cristo y el gobierno de Dios van juntos en perfecta armonía vean la gracia el gobierno se unen para armonizar la vida del cristiano cuando Jesús se convirtió en el sustituto del hombre la misericordia y la verdad se juntaron y la justicia y la paz se besaron que que hermosas declaraciones que hermosas palabras para que nosotros las comprendamos y entendamos lo que realmente tuvo que pasar tuvo que suceder para podernos darnos a nosotros la gracia de la vida eterna la cruz del calvario da testimonio de las elevadas exigencias de la ley de Dios no es cuestión hermanos como ya lo dije que simplemente Cristo vino murió y ahora clavó los diez mandamientos en la cruz no eso el sacrificio o la ley de Dios exigió una muerte santa una muerte de testimonio en agradar al padre en que realmente se pagara el precio que se había pedido Adán se le dijo en el jardín del Edén que el día que desobedeciera o pecara iba a morir pero Cristo le había preparado redención Cristo había hecho ya esa preparación porque también es Dios y porque sabía que aquel hombre creado a la imagen de Dios iba un día a caer y él se preparó para dar su vida entregarla para que Adán no muriera en el acto sino pudiera tener ese arrepentimiento y pudiera consolarse con el Señor a través ya de la sangre espectoria de Cristo Jesús y ahora te corresponde a ti me corresponde a mí aceptar lo que Dios manda y no lo que los hombres dicen es mejor ver lo que dice la palabra y no lo que dice el hombre así es de que tú has guardado los dichos del Señor te invito para que analices la palabra y veas qué es lo que Dios quiere que tú hagas y tú en realidad obedezcas y cumplas con lo que la palabra de Dios dice que Dios te bendiga y el Señor te guarde que Dios Gracias por ver el video